hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal hoy hablaremos de cómo se ha postergado lo que era el cambio de matriz productiva en realidad prácticamente se lo quiere ahogar siempre recordando es que de ser posible traten de votar nulo en las próximas elecciones y por qué nulo en las próximas elecciones porque aunque puedan aparecer caras muy bonitas y aparentemente gente que sí está con rafael correa la gran duda que tenemos es quién de aquellos que están con rafael correa no son traidores camuflados de una segunda camada de traidores ese es el gran problema que tenemos no se puede definir ahora si la gente que alguna vez estuvo con rafael correa fue gente realmente capaz cabal pero de todas maneras han habido gente cabal dentro del movimiento de rafael correa y creo que esa gente las personas de cada comunidad sabrán reconocer y sabrán dar en ese caso el voto a esa persona pero si ustedes tienen la más mínima sospecha de que las gentes que van a acceder a los puestos de los gobiernos seccionales son gente de dudosa reputación son gente que promete más de lo que puede hacer gente que tiene la mentira a flor de piel a flor de labios entonces ustedes ya saben por favor no sean parte de una generación como la la mía la generación engañada la generación de pendejos traten de salir de esta generación a la que me pertenezco que podríamos llamar la generación de los pendejos bien una de las cosas que vamos a analizar es cómo y con qué conceptos se pensó en el cambio de matriz productiva qué significaba el cambio de matriz productiva la idea fundamental era cómo dejar de ser un exportador de materias primas y de mano de obra barata esto era fundamental porque las materias primas que exportamos tienen un precio y el precio es la destrucción de la naturaleza y la exportación o los servicios de mano de obra barata tienen otro precio y eso es que la gente vive en condiciones de misma de mínima satisfacción de sus necesidades que cada vez se incrementan con el desarrollo de la sociedad y pasan de ser necesidades necesidades naturales comer vestirse tener un lugar para vivir a necesidades sociales tener internet tener celular utilizar máquinas utilizar automóviles aprender a leer y escribir cosas de estas son las que nos han nosotros éramos exportadores de este tipo de seres nosotros necesitábamos si éramos proveedores de mano de obra barata y esto significaba que a ningún país desarrollado le interesaba gente inteligente para que actualmente esto ya ha sido superado porque las máquinas están haciendo mejor el trabajo que los seres humanos ya tenemos plantaciones de palma africana plantaciones bananeras tenemos la extracción de productos pesqueros que se hacen con máquinas y las máquinas en el trabajo cien o mil veces mejor que los seres humanos entonces ya no somos interesantes como país proveedor de mano de obra barata ahora somos más bien interesantes como consumidores pero por ejemplo no somos podemos no podemos ser consumidores de productos con gran valor comercial porque nuestros ingresos son pocos y los productos con gran valor comercial son aquellos que tienen por ejemplo computadoras complejas celulares que tienen muchas más funciones etcétera etcétera en cambio somos proveedores y compradores de productos baratos por eso nuestro mayor proveedor es china en tanto está ante esta situación lo importante era entender que era el cambio de matriz productiva era un concepto fundamental en el que se basaba principalmente en el cambio del uso de la energía se trataba de cambiar el uso de energía de contaminante es decir de residuos fósiles petróleo leña carbón aquello que produce gas carbónico y como que cambia el clima y reemplazarlo por energía no contaminante y de preferencia que era interminable es decir que no podíamos seguirla produciendo indefinidamente y esta era la energía hidráulica porque tenemos numerosos ríos que bajan desde los andes a la costa y bajan desde los andes a la amazonía es un privilegio de ecuador porque porque estamos en una zona lluviosa donde hay bosques donde hay todavía vegetación y donde hay lluvias pero esto es una cosa que puede cambiar por tanto esta energía hidroeléctrica no es en sí una seguridad para el futuro porque ya hemos visto como el verano dejó de ser de nueve meses de invierno por tres meses de verano en la sierra y pasó a ser prácticamente seis por seis en la amazonía dejó de haber esas esos periodos que eran invierno y diluvio y ahora tenemos invierno y verano seis meses que no llueve y seis meses que llueve y en la costa igual ya no tenemos grandes periodos de lluvia sino que tenemos un prolongado periodo de verano entonces la energía hidráulica era una opción evidentemente más fácil más accesible porque aún tenemos un buen caudal en nuestros ríos y un buen flujo de lluvia en segundo lugar tenemos la energía eólica que comenzó a experimentarse en Galápagos en Loja las zonas más secas del país y que por supuesto es una gran ventaja porque tenemos dos enormes cordilleras que son la cordillera occidental y la cordillera oriental que tienen más de 1200 kilómetros de largo y en esas cordilleras se puede instalar hélices y con los vientos que vienen especialmente en las tardes y las noches se puede generar una enorme cantidad de energía eléctrica finalmente pues a no dudarlo y algo que está retrasado es la energía solar estamos en la mitad del mundo y tenemos zonas como el Chota donde podemos tener radiación solar permanente y sin nubes que nos permitirían tener energía solar pero aún así si solamente construyéramos techos de paneles solares sobre las carreteras de Ecuador con lo cual conseguiríamos captar el agua de las lluvias y canalizarlas hacia depósitos que después distribuirían para el riego o para el uso doméstico y al mismo tiempo captar el sol tendríamos la capacidad de tener energía gratuita para la transportación en todo el país mediante vehículos eléctricos cada casa en Ecuador puede ser generadora de energía eléctrica que puede vender a su vez para el transporte y de esa manera se puede reducir el pago de impuestos en las casas mediante la generación de energía eléctrica domiciliaria que se vende luego para la transportación a su vez cada casa puede reciclar el agua y puede vender el agua purificada al municipio para que ésta pueda ser reutilizada después en sistemas de riego estos sistemas este era el concepto con el que íbamos a partir del cambio de matriz productiva el siguiente fenómeno y para eso por supuesto se introdujo las cocinas de inducción se eliminó el pago de impuestos a vehículos eléctricos se propuso la fabricación de vehículos eléctricos y en Yachay, la universidad creada por Rafael Correa se estableció ya una fábrica para la producción de vehículos eléctricos bien actualmente ya tenemos entonces una base que creó Rafael Correa que es el mejor sistema de abastecimiento de energía hidroeléctrica en proporción a la población y a la superficie de toda América a tal punto que ahora Ecuador exporta energía eléctrica a Perú y a Chile esto por supuesto con Lenín Moreno ni por aquí porque Lenín Moreno es diferente ya explicaremos al final porque la mentalidad de Lenín Moreno es diferente el segundo paso de este cambio de matriz productiva se basaba en la velocidad el primer caso fue el uso de la energía el segundo es la velocidad estamos viviendo en el ciclo de la velocidad la velocidad de las comunicaciones, la velocidad del transporte entonces la velocidad de los del funcionamiento de todos, desde los servicios públicos hasta las comunicaciones para esto el gobierno de Rafael Correa y de Jorge Glass desarrollaron un sistema vial que aumentó la velocidad de circulación de los vehículos en el país y que aumentó la capacidad de carga y la capacidad de movilización y lo hizo de manera tan extraordinaria que el Ecuador pasó a ser el que el país con las mejores carreteras de América Latina en segundo lugar se creó un sistema de internet que facilitó todo lo que es la comunicación por internet lo que estamos viviendo ahora se creó también una red enorme de comunicación telefónica, satelital y las redes de telefonía móvil y esto nos cambió completamente la vida la velocidad que es el factor fundamental del siglo XXI el elemento importantísimo es en sí uno de los fundamentos del cambio de la matriz productiva y para eso Rafael Correa un hombre que había transitado por Europa y Estados Unidos se dio cuenta que esa era la clave para modificar la matriz productiva movernos y comunicarnos a mayor velocidad se crearon aeropuertos en todas partes se crearon puertos se crearon sistemas, ya dicho carreteras se crearon sistemas de internet se dio telefonía, se dio electricidad hasta el último rincón del país hasta la última casa del Ecuador bien y finalmente el tercer elemento fundamental del cambio de matriz productiva fue el conocimiento el conocimiento era fundamental porque estamos en el siglo del conocimiento y el siglo del conocimiento significaba tener diferentes tipos de enseñanza porque ya sabíamos que el colegio y la universidad ecuatorianas tienen taras donde se aprende lo inútil y se comenzó entonces a crear universidades que tenían otra forma de enseñar que fue Yachay para la tecnología la universidad ecológica para todo lo que es ciencias biológicas la universidad pedagógica para todo lo que es enseñanza y la universidad de las artes para considerar la producción intelectual y artística del Ecuador estas eran las claves para pensar en un proceso de cambio de la matriz productiva pero llega Lenin Moreno, un individuo que no pudo ingresar a la medicina que no pudo entrar a la psicología en la universidad central y que terminó estudiando administración que para ese entonces era la facultad donde terminaban todos los que no podían entrar en ninguna otra facultad y se graduó en eso y jamás en su vida tuvo una salida fuera del Ecuador que le dieran una perspectiva de lo que es el futuro y eso fue la clave para que todo este proceso de transformación de la matriz productiva hoy se encuentre anulado lo único que le obsesiona a Lenin Moreno es cómo coge el dinero de sus impuestos de mis impuestos, los préstamos internacionales y cómo se lo entrega a la casta dominante en Ecuador que son la gente de la oligarquía de Guayaquil y la gente de la oligarquía de Quito y Cuenca esta gente que se formó básicamente a partir del placer, los vicios y adicionalmente algún nivel de estudio con facilidades en el extranjero donde podían graduarse o comprar títulos esa gente ha tomado el dinero de todos los ecuatorianos a través de la Corporación Financiera Nacional y lo utiliza para comprar las tierras donde se construyeron las autopistas, los aeropuertos, los puertos las centrales hidroeléctricas, las represas, los canales de riego y no pagan la plusvalía que tienen esas tierras y que se obtiene porque se invirtió en ellas el trabajo y el dinero de todos los ecuatorianos cogieron esa plusvalía gratis gracias a la anulación de la ley de plusvalía y ahora ellos están cogiendo el dinero de la Corporación Financiera Nacional que exige que solamente si usted gana más de 100 mil dólares al año tiene derecho a esos préstamos y la Corporación Financiera Nacional es la entidad que tiene más dinero en el Ecuador así pues señores es como se ha echado abajo lo que fue todo el plan del cambio de la matriz productiva muchas gracias